2, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Camina Rico, rico, rico Está bueno, bueno porque era estipuloso pero se ha gastado ¿Qué me vengo haciendo? y está bueno de todo pero es mucho me ha pasado mucho trabajo Tú vienes otro día aquí yo te lo voy a enseñar y está bueno Estamos viendo como negros pelados porque no todos los negros deben ser pechinos pero también hay negros que son aseados ¿Entiendes? Acompáñenme a hablar de negros Hola Hoy estamos hablando de negros ¿Este negro es muy sorprendente? ¿Por qué es negro? pero no es muy bonito ¿De nada? ¡¿De nada?!